Música Daniel, ya vamos a iniciar nuestra mesa álgida, mesa de análisis de datos duros Y hoy traemos una investigación que va a hacer arder Troya, la Troya neoliberal Preséntanos a nuestro invitado porque hoy, pues bueno, quiero tomar un poco la palabra Debido a que, pues, yo realicé esa investigación para Regeneración MX Pero preséntanos a nuestro analista porque hay muchísimo que hablar de la corrupción en las universidades Así es, Ricardo. Tengo el gusto de presentarles a ustedes a Carlos Romo Él es periodista, escritor y director de Conecta Zacatecas Es un gusto tenerte aquí, Carlos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Daniel. Carlos Aguirre Romo, servidor Muchas gracias por el recibimiento. Gracias. Un placer, como siempre, Ricardo Estar compartiendo esta mesa de análisis con todos ustedes Ay, ya te estoy tratando como la Daniela Romo, ¿verdad? Y es tu apellido materno, ¿ya ves? Está ganando el Romo que el Aguirre No importa. Yo también, si fuera Ricardo Gutiérrez, estaría muy, muy feliz Y yo creo que Carlos Aguirre Romo, pues debe estar muy feliz de que Romo sea por parte de su mamá Y Aguirre, de parte de su papá. Yo estoy muy feliz de ser Gutiérrez y Sevilla y viceversa Pero es una tradición que hay en México, allá en otros países Uno puede elegir el nombre, incluso en Brasil Es primero el nombre de la mamá Bueno, el apellido le dice sobrenome Pero acá, pues es el del papá Hay hasta en eso, y ya en algún momento Platicaremos sobre eso, que es una imposición Incluso de tintes machistas, ¿no? Poner primero al papá El apellido del papá Pero bueno, esas son Esas son otros bretes Y bueno, déjenme preguntarles A ustedes, ¿qué opinan De entrada, antes de llegar A esta investigación De, pues bueno La corrupción que se anida En la Universidad Nacional Autónoma de México ¿Dónde? De donde, por cierto, soy Egresado ¿Qué opinas, Carlos Aguirre Romo De la corrupción en las universidades? Tú eres zacatecano Eres un periodista De allá Que otea desde el cerro de la bufa A ver qué es lo que está pasando En aquellas latitudes Eres hombre de datos duros Eres periodista de tradición ¿Qué noticias tienes de la corrupción? Por ejemplo, en las universidades Digamos, de Zacatecas De la UDG y de aquellas universidades Pues donde Se anida este monstruo Monstruo de la tranza Pues este tema de la corrupción En las universidades Ha sido por décadas Un gran flagelo Me estás preguntando Y con gusto respondo Sobre la Universidad Autónoma De Zacatecas Que bueno, desde hace mucho tiempo Llenaras De un objetivo Autónomo Su autonomía Que no la tiene La Universidad Autónoma De Zacatecas Perdió su autonomía En una elección En tiempos priistas Con el exgobernador Ya falleció él El profesor Y licenciado Guadalupe Cervantes Corona Porque al momento De llevar a cabo La elección Por la rectoría Que duran aquí cuatro años Resulta que ganó El licenciado Aquiles González Navarro Que después fue Procurador de Justicia Con Ricardo Monreal Etcétera, etcétera Es académico En la unidad académica Ya le quitaron facultad Ahora es unidad académica De derecho De la UAS Y fue el que ganó Porque así lo quiso Al menos Pues el voto Llamémosle corporativo Porque deben de saber ustedes Que para elegir rector Aún y cuando hay Miles De estudiantes Pues resulta que Un pequeño grupo de maestros Son los que deciden Porque son los del voto Así decidan Miles de estudiantes Por un rector Bueno Se sobrepone Ese grupúsculo De profesores Y así Carlos ¿Quién es el rector? Entonces Metió las manos El PRI Porque el perdedor Así Se lo pidió De apellido Sandoval Y después El PRI Pues se cobró caro Porque metió Los tentáculos Y le quitó Todo lo autónomo Después El actual senador De la república Por Morena Sí Dime ¿Quién es el rector En este momento De la autónoma De Zacatecas Carlos? Rubén Ibarra Se apellida Rubén Ibarra Él es el rector Actualmente De la universidad De filiación De filiación Esto sucedió Prista, panista Morenista Él Pertenece A un grupo Caciquil Del actual Diputado federal Del PT Que se llama Se llama El ex rector Fíjense nada más FEMAT Alfredo FEMAT Bañuelos Alfredo FEMAT Bañuelos Conformó Un grupo Y ese grupo Ha sido Caciquil Los últimos Rectores Han emergido De ese grupo Y de ese grupo Tienen con un boquete Financiero La universidad Autónoma De Zacatecas Hasta el momento De llegar A la estafa maestra Porque la universidad Autónoma De Zacatecas También operó Varios millones De pesos A través De la estafa maestra Ya fueron Citados Un ex rector Armando Silva A dar cuenta Otro Que está en la UAS Pero los principales Operadores Ellos siguen gozando De impunidad Es más Con el actual rector Les subieron Los cargos Y obviamente Pues incrementaron El dinero Que ganan Así es de que Pues es un flagelo Grande Les digo Que en aras De la autonomía No permiten Que se hagan auditorías No permiten Que las autoridades Pues llamémosle Civiles Puedan hacer su trabajo Porque ellos Cuando les conviene Son autónomos Pero cuando le exigen Dinero Al gobierno federal Al gobierno estatal Inclusive los ciudadanos Cuando se va a pagar El predial En Zacatecas Hay un rubro Que dice Donativo A la universidad Autónoma De Zacatecas Pero si no lo pagas No te cobran El predial Y además Ya va sumado En eso Entonces es un gran flagelo Esto que se está llevando De la corrupción En las universidades Daniel Ricardo Gracias Carlos Aguirre Pues nos revelas Que hay corrupción No solamente En la Universidad Nacional Autónoma de México Sino en muchas universidades Y yo quiero preguntarte También antes de llegar A Mancera A Graue A Volpi A Ricardo Rafael A Ricardo Miguel Rafael De la Madrid Se quita El Miguel Ya estaremos hablando De este personaje Pero Carlos Aguirre Pareciera que nos está hablando De la Universidad Nacional Autónoma de México ¿Qué nos tienes que decir tú Por ejemplo Daniel Allá en Jalisco De la UDG Por ejemplo De Raúl Padilla Es lo mismo Es que ahorita Definitivamente Me dejó pensando Carlos Eso ¿Cómo realmente Ven un flujo De dinero Por medio De las universidades Para gastárselo Como quieran? Ya vimos Todo el despilfarro La mafia Que representa Raúl Padilla Sus aliados Es que de verdad Si lo analizas Pues es como un tipo De delincuencia organizada ¿No? Porque dices ¿Quién está con él? O sea Es increíble Cómo se blindan Todas las acciones Que toman Para seguir Sacando Del dinero De la federación Servirse con la cuchara La cuchara grande Es más Les queda chica ¿No? Y vemos Qué es lo que está sucediendo En todo el país Y que urge Urge Analizar Y ver Quiénes están De titulares No solamente Aquí en Guadalajara En la Ciudad de México En todos los estados Y ver Porque hay gente Que tiene muchísimos años ¿Verdad? Por lo menos En el gobierno Por lo menos Los gobernantes Los presidentes municipales Tienen un tiempo Pero ellos Ellos se quedan por años Y no hay De verdad Que son como Pequeños virreyes Ahí No sé Cómo ustedes lo vean Grandes Grandes virreyes Porque allá en la UDG Por ejemplo Raúl Padilla Ya no es El rector Pero sí lo es Es decir Continúa Siendo La mano Que mece la cuna Y esto lo vemos En muchas universidades Incluso en aquellas universidades Que se presumen Ser Autónomas Y privadas La universidad Iberoamericana El TEC De Monterrey El CIDE Por supuesto El Colegio de México Y vemos a los mismos Personajes Enquistados Que Roban dinero De las arcas De los universitarios Del estado De la federación Para llevarse Una buena cantidad A su casa Y otra buena cantidad A sus amigos Pero no No Al A la población Estudiante Carlos Efectivamente En esta breve crónica Que les estaba dando Por la pregunta Sobre la Universidad Autónoma De Zacatecas Después de que metió Las manos El PRI Obviamente Pues le quitaron Absolutamente Todo a la UAS Porque el PRI Mangoneaba Ponía Quitaba Etcétera Etcétera Un tiempo atrás Hubo un momento En el que valientes Defensores Del Del progreso De la izquierda Jóvenes estudiantes Pues ahora sí Que a sangre y fuego Sacaron al clero El clero estaba adueñado De la Universidad Autónoma De Zacatecas Los echaron fuera Y En lo que se recomponía Metió las manos Un personaje Actualmente Senador De la República Brincó a Morena Aquí en Zacatecas Fue el dueño Del PT Cuando lo formó El PT Raúl Salinas De Agortar Y llegó aquí En Zacatecas Se dice que José Narro Céspedes Era de Elemento de Gobernación Y después Pues estaba el pleito Entre Narro Entre el PRI Y a final de cuentas Bueno pues El actual Diputado Que fue reelecto Alfredo Femad Bañuelos Del PT Del grupo Juntos Hacemos Historia Pues tiene Ese grupo Que está Caciqueando A quienes Están Pues Desgobernando La Universidad Autónoma De Zacatecas Y efectivamente Porque Si vieran Ustedes Si se pudieran Dar una vuelta A Zacatecas Las verdaderas Las verdaderas mansiones En las que viven Académicos Ellos se autonombran Catedráticos Se dicen Investigadores Investigadores Y si tienen Los diferentes niveles En el SNI Etcétera Etcétera Pero un libro Cuando no Cuando no Pues cobran Con la derecha Y aquí Los excesivos Sueldos Se necesitan Muchos millones De pesos Para cerrar Este año Y ya están pidiendo Más incremento Bueno Tienen Bono Por llegar Puntuales Por puntualidad Tienen Bono Por existir Por respirar Tienen Bono Absolutamente De todos De todo Aparte Que no se sabe Las cuotas Las colegiaturas Que le cobran A los alumnos Si bien es cierto Es una universidad Aún De las más baratas En la República Mexicana Pero no se sabe Yo cuestioné A uno de los Exrectores Y le preguntaba Donde está el dinero Que miles de estudiantes Dejan Y me decían No pues es que Pues con la autonomía Los directores De las unidades Académicas Ellos manejan Su membresía Y ellos hacen Y deshacen Con el dinero Háganme ustedes El favor Haces muy bien Querido Carlos Aguirre Romo En alzar La voz Porque yo Alzo la voz Aunque sea Egresado De la Universidad Nacional Autónoma De México Contra la corrupción Y nos vamos Dando cuenta De que todos Estos personajes Era yo estudiante Y ya no peino Canas Ni peino Nada Y Los personajes A quienes yo conocí Que eran profesores De la UNAM Continúan ahí Enquistados Ya era profesor José Voldemort De la Facultad De Ciencias Políticas En aquella época Cuando yo peinaba Cabello largo Y rizado Imagínense nada más Qué tiempos Fueron aquellos Y ese personaje Continúa Ahí Y sus amigos Guillermo Sheridan Prieto Este personaje Que mandó Decapitar La estatua De Ramón López Velarde Continúa ahí El brazo Armado Intelectual De Letras Libres De Enrique Krause Está ahí Enquistado El brazo Armado De la revista Nexus A través De José Voldemort Está ahí Tienen puestos Venden Venden Las Las cátedras Venden Pues Los puestos Si usted Quiere Entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México Y quiere irse Por la vía Corta Pues entonces Va Con algún Lidercillo Sindical Y ese Lidercillo Sindical Le dará A usted Entrada Mediante Un dinero Que por supuesto Esto es ilegal Entonces Todos aquellos Profesores Que llegan Por la vía Larga Pues son los que Presentan su documentación Que hacen los exámenes De oposición Pero eso No se ve Vámonos en corto Y por lo derecho A los datos Duros Del día De hoy No es que estos No lo hayan sido Pero Hoy Realizamos Publicamos Una investigación Que nos llevó Tiempo Déjenme decirle Nos llevó Tiempo Porque La Universidad Nacional Autónoma De México Tiene Blindada Su transparencia Imagínense nada más Están en contra De que Se blinde Pues Estas obras Estas mega obras Del gobierno De la república Y por otro lado Que trabajo cuesta Que la UNAM Transparente Lo que lleva A cabo Hoy en Regeneración MX Publicamos Una investigación Especial Que titulamos Mancera Graue Y Volpe Jorge Volpe Escalante Carne y arena De la corrupción Tuvimos acceso Tuvimos acceso Déjenme contarle A Contratos Facturas Y testimonios Que dan cuenta De los Más De 28 Millones De pesos Casi 30 millones De pesos Que la Universidad Nacional Autónoma De México Con la venia Del rector Con la venia Del ex jefe De gobierno Miguel Ángel Mancera Le pagaron Al director Al cineasta Alejandro González Iñárritu Por una exposición Llamada Carne Y arena La más Cara La más cara De la historia Reciente Más De 28 Millones De pesos Le pagó La UNAM A través De Un Fideicomiso El Fideicomiso De la ciudad De México Que en ese momento Encabezaba Miguel Ángel Mancera Pero Una de las cosas Que más Llama La atención Es que se trata Como decían Aquí Daniel Y Carlos Aguirre Pues de una suerte De cártel De Pues de repartición De dinero Si nosotros Vemos por ejemplo El contrato Uno de los contratos Nos vamos a ir De espaldas A ver si El productor Alexis Nos pone Aquí Este contrato Mira nada más Carlos Denil Público Aquí tenemos El contrato Es un contrato Largo Aquí Le ponemos Los datos Duros Es un contrato Que está En manos De regeneración MX Al cual tuvimos Acceso A través A través De fuentes Fuentes Que desde luego No vamos a mencionar Porque no todas las fuentes Están dispuestas a dar su nombre Y se entiende Y se comprende Porque hay que cuidar Las fuentes Bueno Finalmente llega A nuestras manos Y yo te quiero preguntar Carlos Aguirre ¿Qué te parece Este contratito? ¿A quién ves Ahí? Además de Ricardo Rafael De la Madrid El sobrino Del ex Presidente Priista Ese Que Ayudó A vender Los ferrocarriles Nacionales de México A Grupo México ¿Qué te parece Este contrato? ¿A qué personalidades Ves ahí Carlos Aguirre? Bueno pues es importante Ricardo Mencionar Que efectivamente Es un cártel Un cártel De corrupción Porque Vuelven a salir En otro caso Los mismos nombres Ya sea De manera directa A través de los cónyuges O a través de familiares O a través de Subgrupos Pero son los mismos Los que han estado Saqueando nuestra nación Debo de decir Al auditorio Y a ustedes Compañeros en la mesa Que tengo Bastantes amigos En la Universidad Nacional Autónoma De México Hombres, mujeres Que están a cargo De dar clases En las diferentes facultades Tienen maestrías Algunos otros doctorados Para no balconearlos Ya los he entrevistado Me han pedido los micrófonos En el informativo En radio Por internet Y es increíble Que personas con maestrías Personas que yo admiro mucho Por su preparación Como los admiro ustedes Etcétera Ganen al mes Mil quinientos pesos Mil quinientos pesos Por dar clases En la Universidad Nacional Autónoma de México Con tantos señalamientos De corrupción Con tantos señalamientos De que Graue Posible Presuntamente Esté protegiendo Hasta posibles Pederastas Acosadores sexuales Se le ha denunciado En el pasado reciente A Graue Que denuncian A estos A estos energúmenos Y que no hace Absolutamente Nada La rectoría Ya sabemos Por investigaciones Que hay una burocracia Dorada Dentro de la propia Universidad Nacional Autónoma De De México Y hay que recordar En esto Entre Graue Volpi Miguel Ángel Mancera También cuando Mancera ¿Cuál ha sido La historia Política De Miguel Ángel Mancera? ¿Cómo vino Subiendo? ¿Cómo vino Escalando Peldaños? Y en todos Los cargos En los que ha tenido Siempre han sido Cargos Donde ha habido Señalamientos Donde ha habido Denuncias Siendo Secretario De Seguridad En el Distrito Federal Acuérdense Que hubo Señalamientos Fuertes Hubo muertos Hubo cosas Muy complicadas Donde obviamente Policías Corruptos Investigadores En la Procuraduría Que también fue Procurador Corrupto Piden dinero Inventan Delitos Etcétera Etcétera Y quien estaba En la cabeza Se llama Mame Miguel Ángel Mancera Espinosa Por sus siglas Entonces No nos vayas a decir Que en épocas De Marcelo Ebrard Porque apenas Lo vamos a poder Creer Por supuesto Que fue En tiempo En un encargo Que tuvo Fue precisamente Con Marcelo Ebrard Cuando llegó A jefe Del Distrito Federal Jefe de gobierno Del Distrito Federal Que le siguen Llamando así No sé por qué En la Ciudad de México Cuando ella es una Gobernadora Pero bueno El asunto es Que Miguel Ángel Mancera Ha venido Arrastrando Toda esta Larga cola Más larga Que la cuaresma De actos De corrupción Donde bueno Pues él siempre Está a la cabeza Caen los de abajo Caen los de abajo Pero él Ha seguido Impoluto Inclusive Se dice Que la corrupción Inicia Cuando alguien Acepta un cargo Para el cual No está preparado Para el cual No tiene el perfil Y qué más corrupción Queremos Que Miguel Ángel Mancera Siendo jefe De gobierno Del Distrito Federal Lo hacen Senador De la República Plurinominal Por un distrito En Chiapas Por un partido Diferente Al que llegó Al Distrito Federal Llegó por el PRD Llega al Senado Por el PAN Luego Se sale del PAN Se convierte Como Pombarita Mágica Del PRD Y su amiguis Ricardo Monreal Ávila Se encarga De formarle Una chiquibancada Que pisotea Toda la normatividad En el Senado De la República No tiene que existir Esa bancada Entonces Eso nos habla En esta investigación De esos Actos presuntos De corrupción Donde pues se pagan Esos cerca De 30 millones De pesos Cuando hay muchos Trabajadores Y no solamente Académicos Catedráticos Investigadores Hay mucha gente Que trabaja en UNAM Que pues no saca En el día Como se requiriese Entonces todo esto Ricardo nos lleva En esta investigación A que hay La señora esposa De un Pseudo periodista Que se llama Raymundo Riva Palacio Ya conocido Por todo el auditorio Para no perder Tiempo en él Y si es necesario Lo hacemos Pero ¿Qué tenía que estar Haciendo la esposa ahí? ¿Por qué los mismos Tienen tantos trabajos? ¿De cuántas horas Es su día? Está bien Que en muchos Yo tengo No nada más me dedico a esto Yo tengo otros trabajos Porque Pues no chayotea uno Y pues hay que dedicarse A vivir honestamente Del periodismo Como siempre lo he hecho Y eso nos da La autoridad moral De señalar directamente A quien tengamos que señalar Y que criticar Como siempre lo he hecho En 28 años De oficio periodístico Pero el asunto es Están en televisión En el canal 11 Están en otras televisoras Privadas Están a cargo De entes Que tienen que ver Con la cultura Y me preguntaba Yo hace unos instantes Cuando analizaba Tu investigación Y buscaba más datos Ricardo ¿De cuántos días De cuántas horas Es su día? Porque hubo quien te señaló A ti Que en 4 o 5 años Solamente A este personaje Se le ha visto En 4 ocasiones Todo lo hace a través De llamadas telefónicas Quien hace la chamba En esos centros culturales Como siempre Pues son Son los trabajadores Son los de abajo Entonces Tanta corrupción Y para mí Que ni siquiera Se ha llegado A descubrir la punta Del iceberg Ricardo Daniel Todavía falta mucho Porque fueron casi Un siglo 100 años La tiranía priista La dictadura compartida Panista Los 36 años De neoliberalismo El prianismo Y bueno Pues esto apenas Nos estamos enterando Por eso están tan enfurecidos Que un imbécil Como Cuadri Se dirige al presidente De la república Diciéndole Calígula Yo creo Ni siquiera sabe Qué personaje Allá en Roma Fue Calígula Ricardo Entonces Pues estos datos Están Muy Pues están dejando El descubierto Cómo Pues tiraban El dinero A la basura Porque yo no soy Experto en estos temas Pero una persona Que tú entrevistaste Pues decía Que esa Que esa Muestra Pues no sirvió Absolutamente Para nada Yo decía A ver Si a través Si a través De ponerme Unos lentecitos Y a través De ciertos Asuntos Visuales Me van a Me van a hacer A mí Creer Que voy Caminando Por el desierto Pues hombre Zacatecas Las tres cuartas Partes Antiguamente Dos partes Dos terceras Partes Era Semidesértico Desde con el Prista Miguel Alonso Reyes Ya casi todo Es semidesértico Porque entregó A las mineras Todo nuestro estado Entonces ¿Cómo tirar el dinero De esa manera En un México Como estaba? Pero bueno No es este Sorpresivo de nadie Pues ahí están Las denuncias actuales Que todo llega Miguel Ángel Mancera Así es Y bueno Es que no han leído A Cayo Suetonio Tranquilo La vida De los doce Césares Para que vean De qué lado Máscala Iguana Y que vean La biografía De Cayo Calígula Pero dices Bien ¿Qué van a leer? No tienen tiempo Están empeñados En robar Y robar Y bueno Daniel Yo te quiero preguntar Se proyectó Yo digo Se proyectó Brutalmente Porque el que Ha recibido Acusaciones De Abuso sexual Ha sido él Pero A mí lo que más Coraje me da Este Es que Usen el dinero Del erario Para atacar Al presidente Porque Ricardo Espérame Daniel Espérame Yo sé que tienes ahí Algo Algo Yo sé Tranquila Tranquila Dalai Te quiero hacer enojar más Daniel Porque esto Yo quiero que ustedes Estén tan enojados Como yo Y quiero que por favor Alexis El productor Aquí de los datos Duros Porque todos aquí Tenemos nombre y apellido No somos héroes anónimos Y hay que darle crédito A quien crédito merece Alexis Es nuestro productor Alexis Por favor Pon otra vez Ese contrato Malvado Ponlo por favor Porque le quiero preguntar A Daniel Como le pregunté A Carlos Aguirre Romo De qué va esto Ahorita que nos lo ponga Alexis Yo voy a ir comentando Y preguntándote Cómo ves Está ahí Jorge Jorge Luis Volpi Escalante Este escritor Que fue galardonado Con En busca De Clinsor El contrato Alexis Por favor A ver si podemos Hacerle Ahí Un pequeño Zoom Ese es Despuesito El El contrato Donde aparecen Las firmas Las firmas Está Ese mero Fíjate nada más Porque aquí Está Esta mujer Está ahí Decía Carlos Aguirre Romo Y que llama Muchísimo La atención La esposa De Raimundo Riva Palacio Que Aparece En este Fideicomiso No como una Empleada más Sino como la Directora general De este Fideicomiso Del Fideicomiso De la Ciudad de México Entonces Ustedes pueden Pensar Que yo soy Muy Muy Suspicaz Muy mal pensado Pero Esta mujer Fue Empleada De Miguel Ángel Mancera Colaboradora Estrecha Esposa De Raimundo Riva Palacio Aquí la vemos En pantalla Con Ciro Gómez Leiva Nada más Ni nada menos Estos dos personajes En algún momento Trabajaron Como Los directores De Milenio Acuérdense Que tuvo Tres directores Raimundo Riva Palacio Ciro Gómez Leiva Y El Actual Director De SDP Noticias Entonces Imagínense ¿Qué vamos a pensar? Y yo te quiero Preguntar Daniel Está Jorge Volpi Escalante Está el sobrino De Miguel De la Madrid Hurtado En este contrato Pero está La esposa También De Raimundo Riva Palacio Y por si fuera Poco La actual Esposa De Santiago Nieto Caray Ahí está La esposa De Santiago Nieto En este Fideicomiso Que firman Por un lado El gobierno De la Ciudad De México Encabezado En ese momento Por Miguel Ángel Mancera Y por otro lado La UNAM Avalada Por el propio Rector Graue Por el oftalmólogo Graue Y vemos ahí A dos De sus Canchanchanes Como decías Tú No sirviéndose Con la cuchara Grande Porque les queda Pequeña Sino con el Cucharón del Pozole de la Corrupción ¿Qué piensas? ¿Qué piensas Daniel? Pues ¿Sabes? Aquí me recuerda Mucho Volpi Me recuerda Mucho La situación De Héctor Aguilar Camín Que recuerden Que él Hablaba bien De quien estuviera En turno En la presidencia ¿No? O sea El que El que Sacaba el cheque Y cuando empezó A hablar mal ¿No? De Salinas Fue cuando Salinas Se enoja Y saca La partida Secreta Y así Volpi Es del tipo Totalmente De que Cuando está Con un gobierno Súper bien Cuando estuvo Con Fox Cuando estuvo Con Calderón Encantado Y a él Quería entrar En Morena Pero pues Bueno Nuestro presidente No era lo mismo ¿Verdad? De lo que él esperaba ¿Y qué les queda ahora? Atacar Y yo digo Que cuando el río Este ¿Qué? Cuando el río Suena Suena Es porque Agua lleva Entonces Al final de cuentas Esa puntita Que nosotros Veíamos Del iceberg Pues ya vimos Qué es lo que Estaba abajo Y ya todo Tiene lógica Y todo llega A un cauce Que era Evidente ¿No? Y lo estamos Viendo aquí Ahorita entendemos Por qué Raimundo Revapalacio Habla así ¿Por qué Todas las situaciones Con Santiago Nieto Se movieron De esta forma? Pues es Es porque Estamos viendo Aquí la evidencia De todo esto Pero a mí Realmente Lo que me preocupa Es que no solamente Son estas raterías Es el hecho De haber cambiado La ideología Totalmente De lo que era La UNAM La UNAM Que estaba enfocada A la izquierda A la reflexión A los problemas Sociales Con no solamente Con Graue Con Narro Con Juan Ramón De la Fuente ¿Cómo dejó Esa visión Por ahora La competición La competitividad Por ahora Tener éxito Y totalmente Se volcó Hacia el lado contrario De lo que era Originalmente ¿Por qué? Por robar Por toda esta corruptela Y que lo peor Es que están Equistados ahí O sea ¿Cómo los sacas? ¿Cómo investigas? Y que estos Se están llevando El erario Con Canal 22 Con TV 11 ¿No? Y de este dinero Que están robando Que va de la federación A estos canales Están usando Estos medios Para atacar Al mismo presidente Entonces A mí se me hace eso Que yo no lo puedo Entender Que tú ataques A la misma mano Que te está De cierta forma Pues no es el gobierno Somos los mexicanos Son nuestros impuestos Y estés Mordiendo esa mano ¿No? Que te ha de comer Eso se me hace increíble 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 Porque no es el caso Y dijimos Y dijimos Bueno vamos a A entrevistar A la gente Que está ahí Hubo gente Que no los conocía Hubo gente Que sí Y bueno Nos dicen que Jorge Luis Volpi Escalante Este exburócrata De los gobiernos Panistas Y priistas Pues bueno Es un pez Que se mueve Con la corriente Y en efecto Vimos ahí La trayectoria De Jorge Volpi Escalante Y no es Precisamente Solo un Escritor Que pensábamos Que se dedicaba Al asunto De la ficción Esta es Su segundo Digamos Mandato Al frente De la coordinación De difusión Cultural De la UNAM La segunda vez Ahí Podemos ver Que está El nombramiento O tenemos El nombramiento De la segunda ocasión En que Graue Dice Pues hiciste Buen papel Serviste bien Y vas de nuevo Pero No quiere ir No quiso ir A Tlatelolco Y esto Es terrible Porque nos dicen Que tampoco Ricardo Rafael Ricardo Miguel Rafael De la Madrid No le gusta Ir a Tlatelolco Se le ha visto Poco Hace rato En Twitter Respondió Con unos Tuits Yo creo que Los viste Carlos Y dijo Bueno pues Si No Ahí está O sea Con un cinismo Hizo mutis Y colocó Ahí Un primer Tuit Donde Donde dice Que sí Pero ganó Un Oscar Imagínate Nada más Eso arroja Desde mi punto De vista Piedras Más piedras Sobre su propia Cabeza Es decir El gobierno El gobierno De la Ciudad De México Y difusión Cultural De la UNAM Proponen A un tipo Y lo Y lo financian Para que Gane Un Oscar O sea Esto es Inaudito No debería ser De esa manera Carlos Aguirre Romo O sí No No Obviamente Que no Sería diferente Si la estatuilla Que es de oro Lo hubiera mandado Fundir Y lo que hubiera salido Lo hubiera repartido En una colonia Muy humilde Les hubiera puesto Drenaje O alguna escuelita Una biblioteca Etcétera Pero no Pues él Obviamente Las ha de tener Ahí En su En su vitrina Esta gente Es a lo que El presidente López Obrador Se refiere Como aspiracionistas Nunca se refirió A la gente Trabajadora A la gente Que trabajamos Honestamente Que queremos Tener Un mejor nivel De vida Que trabajamos Diariamente Casi de Sol a sol Etcétera Etcétera Si no A este tipo De personas Es a los que Se refiere El presidente Aquellos que Le salen Ronchas Este Si van a alguna Alguna colonia Popular Este Ir a Tlatelolco Ahí no Este No vaya siendo Que algo me pase Hay mucha inseguridad Como si en Polanco No lo hubiera Como si en Las Lomas No lo hubiera O en estas áreas FIFIS Que ustedes Ustedes conocen bien Principalmente Ricardo Que vive en la Ciudad de México Y ahí se ve Lo clasista Que es esta gente Y que lo único Que les importa Es su beneficio Económico No les interesa La cultura Porque A ver Siendo fríos Y sin ser experto En el tema Tú si lo eres Ricardo ¿Qué logros Han tenido Como escritores Volpi ¿Qué logros Ha tenido Ricardo Rafael Un Ricardo Rafael Que un tiempo Trabajó en el Chismén Resulta que también Él estaba En los asuntos De espionaje Al pueblo Le llaman Que de inteligencia Pero sabíamos Que de inteligencia No tenía nada Más que estar espiando A otras personas No lo digo Que lo haya hecho él Pero ahí Fue otro de los cargos Que él Que él tuvo Entonces Utilizan a las universidades Como muchos Utilizan a la política Otros utilizan Los medios de comunicación En este asunto Aspiracionista Ni cumplen Ni son Ni llegarán a ser Les ponía el ejemplo De Zacatecas ¿Cómo es posible Que con un salario De un profesor Maestro Aquellos que tienen maestría Doctora Y los que tienen doctorados Frente a grupo Tengan Sendas Mansiones La Universidad Autónoma De Zacatecas Actualmente Y está en Mase Porque este dato Que les doy Es del primer trimestre De este 2021 Acumulaba Una deuda De más de Dos mil Millones de pesos ¿Cómo una universidad Va a deudar todo eso? ¿En dónde está el dinero? Ah Nadie sabe Porque no se les puede auditar El presidente López Obrador Dijo muy claro Y también le toca Al UNAM No se va a dar Nada de dinero Mientras no sean auditadas Todas las universidades Públicas de la nación Por mucha autonomía Que tengan No quieren ser auditadas De alguna manera Aunque sea con poco Que son muchos millones Pero no los que quieren Si se les ha estado Apoyando Pero ¿Dónde está el dinero? Pues en gente Como Volpi Que en tu investigación Nos compartes Que ya vivió en Europa Cómodamente Que ellos no se paran Mercado Rafael Se paran En estas colonias Populosas Pero Pues su desempeño Pues ni académico Ni cultural Les doy otro ejemplo Platiqué Y me pidió Pues guardar El anonimato Y así lo voy a hacer Siempre me gusta a mí Cuando les pido Platicar No es entrevista Claro No es entrevista Vamos a platicar Ellos me lo piden Tengo muchos amigos En la política Porque yo si tengo Muy claro Mi ideología Tengo muy claro Mis principios La fortaleza De mis principios Y mi honestidad Y yo me puedo sentar A platicar Con cualquier político A tomarme una cuba Que ahorita se me antojó El agua que se está tomando Ricardo A cenar Comer Y no pasa Absolutamente nada Porque ellos saben Que eso Y esa agua Miren Si, si, si Por eso dije El agua El agua que se está tomando Que se está tomando Transparente Porque luego No va a ir Esa buita Entonces Me decía Fue director Del Instituto Zacatecano De Cultura Y le preguntaba yo Por Sheridan Porque acaba de Acaba de De pasar aquí en Zacatecas El premio Ramón López Velarde Y se da un Un premio Pues bien De Arriba de 100 mil pesos A un A un escritor Y Y pues me decía En realidad Ni lo conozco Físicamente Y así como Que Que él Ande Rescatando la figura De López Velarde Nunca lo hemos sabido Lo que hacemos Lo hacemos aquí en Zacatecas Y si hacen jerez Por parte del municipio Pero no lo hacen Entonces Este tipo de personaje Lo único que han hecho Ha sido enriquecerse A través de la cultura A través del arte Y no han dejado Absolutamente Nada bueno Para la república mexicana No sé Si Volpi Sea bueno O mal escritor No sé Si sea prolijo En 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 su obra No lo sé Lo único que sí sé Pues son Estos datos Que tú nos estás dando Y cómo ha venido Pues beneficiándose De todo este dinero A través Posiblemente De la corrupción Y lo que sí Puedo decir Es a través Es a través Del tráfico De influencias Porque ya estuvo Con Fox Ya estuvo Con Calderón Y como el malagradecido Que es El oportunista Vividor Que es Habla mal de Calderón Para echarle porras A López Obrador Obviamente el presidente Que es un político De verdad No iba a caer En la jugarreta No se la cree Y ya la demás Es la historia Que tú nos estás contando Que ahora pues está Muy enojado Contra López Obrador Y habla pestes En el deforma Y en el deforma De España Que se llama El país Ricardo Así es Oigan Y que además ¿A quién están premiando? O sea A Iñárritu Ustedes saben La mala fama Que tiene él De cómo trata A los extras Dicen que los deja Si tienen que ser Una escena parados Los deja seis horas Parados Que les hace El llamado A las cuatro de la mañana Y hasta las doce Del día siguiente Empiezan a rodar Que no los deja ir Al baño Que inclusive No los deja A veces comer O sea El tipo Tiene unas actitudes De sociopatía Impresionantes No siente Absolutamente Nada de empatía Por las personas Ha abusado muchísimo De los De los extras Los trata Con la punta del pie Y miren De hecho Aquí Tengo un videito Que encontré Que si nos hace Favor Alexis De enseñarnos Para que vean Lo que sucedió Con un comentario Que él hizo Si lo tienes Por ahí Alexis Lo puedes poner Y si no eres capaz Ni siquiera Hacerlo bien No Entonces como que Para mí Si me obsesiona De pronto Un extra Ya Y una de las cosas Que más me veo loco Son con los extras Porque un extra Es un cáncer Es una molécula De cáncer Si un extra Está ya Esa molécula Puede destruir Todo un cuerpo No de verdad Es como una palabra En una novela Soy extra Soy actriz Y yo no soy Un cáncer Iñarritu Exigimos una disculpa Pública Yo soy extra Soy figurante Artístico No un cáncer Soy un extra No un cáncer Iñarritu Hashtag Soy extra No cansa Iñarritu Como puede decir Una persona A otra persona Eres un cáncer Ni conoces Lo que sufre Luego un extra En los llamados Mal pagados A veces Yo soy Hans Igual un extra Pero también actor Pero a veces Por necesidad También tengo que Siguir trabajando Como extra De vez en cuando Y realmente Me dolió mucho Escuchar eso Porque son mis compañeros Mi familia Y no me gusta Que les hablan Feo Eso Soy dramaturgo También soy un extra Y mi trabajo Es muy digno No soy un cáncer Terrible Terrible Un cáncer Un cuerpo Un cáncer En un cuerpo Dice este Híjole No puedo decirlo Este personaje Este personaje Que Al cual le dieron A través De La UNAM Del gobierno De la Ciudad de México Casi 30 millones De pesos Para Que se Para impulsarlo Hacia un Galardón Hollywoodense Terrible Carlos Aguirre ¿Dónde te Encontramos? Muchas gracias Ricardo Daniel Me pueden encontrar En Conecta Zacatecas Radio TV Hora del centro Ocho de la mañana Conduzco Un informativo Radio por internet Luego en la noche A través del canal En YouTube Conecta Zacatecas Radio TV Tengo diálogos De lunes a jueves Diálogos Todos los días De lunes a viernes El informativo En la noche Nueve En la mañana Ocho Toda hora del centro En la República Mexicana Y los miércoles Aquí en Los Datos Duros Contra De Conecta Gracias Gracias Carlos Aguirre Romo Pues vamos a seguir El diálogo Este diálogo Que aporta muchísimo A la audiencia De Los Datos Duros Daniel Cabrera Pues ya Hoy termina Esta emisión Adiós Gracias.